Gracias por su presencia. La Defensoría del Pueblo va a dar a conocer, va a informar por su denuncia que ha presentado el Ministro de la Participación y el Ministro de Santa María. Buenos días, con todas, con todos. A tiempo de nuevamente ratificar la persecución, el amedrentamiento que sufre mi persona y la institución de la Defensoría del Pueblo por parte de este gobierno transitorio, de los hombres de este gobierno transitorio, hemos nosotros hecho anuncios ya con anterioridad sobre las acciones que se iban a asumir. En esta línea, días pasados, el Ministro de la Presidencia, en una total ignorancia, digno representante de este gobierno transitorio, ha hecho la devolución de requerimientos de información que la Defensoría del Pueblo había realizado a esta instancia. ¿Qué es lo que el Ministerio de la Presidencia no quiere informar o no quiere realizar ningún tipo de acción ante las solicitudes que realiza la Defensoría del Pueblo? A toda la población carcelaria, la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y el Ministro de la Presidencia, han hecho la devolución de una propuesta normativa para la ampliación de amnistía e indulto, considerando la emergencia penitenciaria que en este momento está viviendo nuestro país. Este gobierno, lejano de una visión de derechos humanos, lejano de un accionar de protección de derechos humanos, ha devuelto esta propuesta normativa de ampliación de amnistía e indulto. La población penitenciaria tiene que entender que el Ministro de la Presidencia y la Presidenta no les interesa a la población penitenciaria. El segundo requerimiento que ha devuelto para toda la población boliviana, nosotros debíamos pedir a la Presidente que haga gestiones ante el gobierno de Rusia, ante el medicamento de Avivavir. Informar que al Ministro de la Presidencia y a la Presidenta no le interesa llegar con medicamentos para contrarrestar el COVID-19 ante esta situación. Ha hecho una devolución de la propuesta, donde nosotros hemos anunciado que estamos haciendo también gestiones ante nuestra homóloga en el Estado de Rusia. Eso ha devuelto el Ministro de la Presidencia. El tercer punto, también a todas las naciones y pueblos indígenas originarios, a la Presidente y al Ministro de la Presidencia, no les interesa asumir medidas de protección reforzada para estas poblaciones. Nosotros hemos hecho solicitudes por requerimientos del Sistema de Naciones Unidas, por los monitoreos que se realizan a través del Sistema Interamericano y hemos informado respecto a la situación que nosotros hemos visto en la desprotección que se encuentra en Naciones y Pueblos Indígenas originarios, a la Presidenta y al Ministro de la Presidencia no les interesa asumir acciones, medidas efectivas y serias para la atención de esta población. Como habíamos anunciado, este desconocimiento ignorante por parte de estas autoridades, alejado de cualquier posición o de contenido técnico, no le perjudica a la Defensora del Pueblo, no le perjudica a la Defensoría del Pueblo, le perjudica a todas las personas, grupos, colectivos, que están denunciando violación de derechos humanos, violación sistemática de derechos humanos por parte de un gobierno transitorio. Eso es lo que está denunciando la gente y eso es lo que estos gobernantes transitorios de turno no quieren atender. Es por eso, y tomando en cuenta la norma nacional e internacional de derechos humanos, es que hemos hecho la presentación de una denuncia penal por diferentes tipos de delitos. instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes, estorbar el ejercicio de funciones, sedición en contra del ministro de la Presidencia, Jerko Núñez Negrete, y al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría. Y vamos a hacerlo contra cualquier servidora o servidor público que continúe obstaculizando las labores de la Defensoría del Pueblo. Asimismo anuncio que en caso de que la Presidente continúe a través de sus ministros rehusar dar información a la Defensoría del Pueblo, voy a pedir juicio de responsabilidades contra la Presidente porque no va a obstaculizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos para defender a la población ante las violaciones a los derechos humanos que en este momento está siendo observado este gobierno transitorio. Asimismo, quiero denunciar públicamente que el Ministerio Público, la Fiscalía Departamental de la Paz, desde el día de ayer ha obstaculizado la presentación de denuncia por parte de la Defensoría del Pueblo. Esta denuncia que desde el día de ayer estamos intentando presentar ha tenido observaciones de forma, ha tenido observaciones alejadas de los procedimientos y los requisitos que establece el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado. Aparentemente, estamos ante un uso indebido de influencias y si tengo que ir a denunciar fiscal por fiscal, lo voy a hacer. Si cree el gobierno que transitoriamente sea en el poder, la Defensoría del Pueblo va a retroceder en el momento de hacer valer los derechos de la población o las funciones de la Defensoría del Pueblo, no lo vamos a hacer. No nos van a callar y vamos a continuar trabajando y vamos a recurrir ante toda la institucionalidad que tiene el Estado. Así se comporten como estos funcionarios del Ministerio Público. Me extraña que el día de hoy, después de que el día de ayer nuestra denuncia había sido escaneada dentro de la Fiscalía Departamental de la Paz, cuando la Defensoría del Pueblo ha sido la primera en la fila para presentar la denuncia por plataforma, el Ministro de la Presidencia salga e indique que había presentado una denuncia en mi contra. No es la primera, Ministro, y no tenemos miedo. Yo sí me puedo ir a defender como una ciudadana o como defensora del pueblo ante cualquier estrato judicial. No necesito mover influencias, lo vamos a hacer con la moral suficiente, con la capacidad técnica y solvente, lo vamos a hacer. Pero, evidentemente, el sello de recepción con el que muestran la denuncia del Ministro de la Presidencia, quiero que se note este sello que tiene una denuncia del Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a este comunicado por parte de la Fiscalía, resulta extraño, pues cualquier ciudadano común y corriente, cualquier institución como la Defensoría del Pueblo hace la presentación a través de las plataformas por vía digital, porque ha sido la misma Fiscalía la que ha dicho que no iba a hacer recepción manual. Esta es una muestra del uso indebido de influencias y de un acto delincuencial en el que una vez más se incurre desde el Estado. Lo vamos a analizar internamente dentro de la Defensoría del Pueblo para ver si vale la pena continuar ampliando la cantidad de delitos en los que estos señores incurren. Esta es la posición de la Defensoría del Pueblo. Vamos a también solicitar la interpelación de estos ministros por la falta o el rehuso a la falta de colaboración a la Defensoría del Pueblo. Reiterar, el trabajo de la Defensoría del Pueblo se enmarca en la Constitución Política del Estado, la Ley 870, los principios de París. Nosotros estamos debidamente acreditados ante la GANRI como red global de Ombudsman a nivel mundial y vamos a continuar trabajando. Reiterarles, ustedes no nos quieran responder, vamos a ir a todas las vías legales competentes, así esas vías legales que nosotros sí respetamos, nos pongan obstáculos, lo vamos a hacer. Esto nuevamente lo voy a volver a poner en conocimiento dentro de la medida cautelar que tiene la Defensoría del Pueblo, en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación también al Relator Especial para Defensores de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas que debo señalar que no ha sido público lastimosamente por los medios y ha observado este actuar violatorio de derechos por parte de este Estado. Muchas gracias.